Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les saluda su amiga Bélgica. Bueno amigos, en este video les voy a estar haciendo un haul de ropa de invierno para mi hija. Yo me compré unas cuantas cositas, pero la mayor parte de lo que compré es para mi hija. Ya viene el frío, bueno ya, de hecho ya está cambiando el clima bastante. Y ya sabemos que en el tiempo del calor, bueno en el tiempo del verano, hace calor desde la mañanita. Y así que, obviamente que no necesitaba como suéteres o camisas mandalargas. Y pues ahora que ya se acerca el frío, ya estamos terminando octubre y vamos a empezar noviembre. Y de que ya se va a armar el frío bastante, ¿verdad? Y pues ella necesita esto porque pues ya entra a la escuela bien temprano, entra a las 8 de la mañana. La tengo que ir a dejar, o sea ella está expuesta a la intemperie y luego no quiero que se me enferma, ¿verdad? Pero también, y de otra cosa que ya va a cumplir 6 años en diciembre, ya tiene 5 ahorita. Y pues ya creció, ya creció. Y la ropa de hace un año pues ya no le queda a mi niña. Saben que cuando voy a la tienda siempre le agarro algo, le agarro aquí, le agarro allá. Siempre le ando agarrando cositas a mi nena porque es mi hija y pues no tengo a quien más consentir. Más que a mi hija. Y eso, así que, pero también... Pero también antes de empezar con el haul, quiero hablar sobre ese tema que he estado viendo en los comentarios. Especialmente cuando dije que estoy engordando de mi carita, amigos. Así que creo que muchos de ustedes piensan que estoy embarazada. Y las personas que vieron el video de mi novio cocinando pues chile verde, piensan que se me ve como un estómago. Creo que los que me conocen por mucho tiempo saben que yo soy como media panzoncita, ¿verdad? Tengo la lonjita cuando me siento, no la he podido como perder. Creo que es porque ya había luz y nunca me he dedicado como a tonificar mi estómago. Y pues a mí se me acumula la grasa aquí en el estómago, en el abdomen, ¿verdad? Y por eso es que me miraba yo así. Y aparte de eso estaba yo súper llena porque acababa yo de comer. Así que esa pancita es acumulación de comida de recién, la pancita es porque apenas acababa yo de comer y pues la lonjita, ¿verdad? Pero no, no estoy embarazada, no estoy esperando un bebé. Para las personas que tienen esa duda, por el momento, ahorita que les estoy hablando, les puedo asegurar que no estoy embarazada. Amigos, así que no estoy embarazada, no estoy esperando, pero quiero ser totalmente sincera con ustedes. Muchos me han comentado sobre, pues ya saben, el tema que hablé la otra vez y no quiero discutir mucho este tema porque como les digo yo no soy doctora, no soy nada, no sé de salud bien y no quiero malinformar ni espantar a alguien que tal vez puede tener la tiroides hiperactiva o bajo hiperactiva, algo así. Así que, pues, estaba hoy viendo esto, amigos. Aún no he ido al doctor porque las personas que me siguen por algún tiempo saben que dejé de agarrar medical hace dos años, así que no he agarrado medical ni yo ni mi hija y así que me dijeron, ¿verdad? Porque necesitaba mi hija vacunas y me dijeron en la escuela que a pesar de mi ingreso, no creo que califique yo para medical, que es el que te pagan todo para ir al doctor, ¿verdad? Pero sí me voy a comprar una aseguranza para que me salga, como dicen por ahí, el costo más barato para ir al doctor. Y así que, como en unas dos, tres semanas me voy a estar chequeando esta parte, ¿verdad? En Estados Unidos no todas las personas obviamente pueden ir al doctor rapidito. Sí puedo ir y pagar, pero si en realidad tengo esto, amigos, voy a tener que estar tomando medicina. Radio, radioactive iodine, creo que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español. Todo el tiempo, creo que todos los días, no sé cómo funciona eso, pero voy a tener que comprar las prescripciones casi cada vez, una vez al mes. Así que pues me conviene más agarrar un seguro médico a que pagarlo así nada más como si nada, ¿verdad? Y así tenga yo un physician, como un doctor practiculado, no sé decir unas palabras, ¿saben? Un doctor practicular, o sea, un doctor para mí y algo así, ¿verdad? Y así tenga yo todo bien, ¿verdad? Así que ahorita esto estoy haciendo, pero ya pronto, ¿verdad? Así que como les digo, no quiero dar esta información sobre esto porque pues no tengo la información. Tal vez eso entonces sí se las dé, pero ahorita aún sigo ignorante sobre este tema, así que no les voy a dar más información, más que obviamente me voy a revisar, voy a chequear, todo va a estar bien y si necesito tomarme algo, pues me lo voy a tomar, ya estoy tomando los pasos, ¿verdad? Y sí, mejor me estoy comprando un seguro. Creo que son, tal vez más, una semana o dos semanas. Ya, 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 ya. Eso es lo que les quiero dar a entender. Así que en California hay Covered California, algo así, y puedo, este, como pagar parte y cierta parte dependiendo de mi ingreso. Pues se van a fijar en mi ingreso y ahí me van a decir qué es lo que en realidad tengo que hacer con eso de seguro médico porque yo no sé nada, la verdad. Así que eso voy a hacer. ¿Y qué más, qué más? Eso es todo. Y por eso es que puede ser que esté, he estado subiendo de peso porque ya saben que me quité esta cosa, así que yo no sé si estoy subiendo de peso porque puede ser que tenga yo esto, porque me quité mi implante. Y a todas las personas que piensen que mi anticonceptivo hormonal me está haciendo subir de peso, no, de hecho, no. Solamente subí unas cuantas libras, pero no, para mí no es muy normal eso, subir. Pero no, amigos, este, no estoy usando ningún anticonceptivo, nada. Ya saben que me quité mi anticonceptivo permanente, bueno, mi anticonceptivo de mi brazo en marzo. Me lo quité en marzo. Así que no estoy usando nada por el momento. Yo sé que más tarde esas personas se van a espantar porque tengo novio. Sí, amigos, así que no estoy usando nada. No nos estamos cuidando de alguna forma medical o algo así para no tener hijos. Pero ahorita, en el momento, no estoy embarazada. Y yo soy una persona ya adulta. Yo sé lo que estoy haciendo con mi vida. Y estoy con un adulto también que sabe lo que está haciendo con su vida, ¿verdad? Así que aquí las opiniones sobran. No les estoy pidiendo la opinión que si me debo de cuidar o no. Yo he decidido desde que me quité esto que ya no me quería yo cuidar porque ya no quería yo... He querido un bebé desde ya tiene un año casi que me entró ese como querer y no hice caso hasta que me quité esto. Dije, ya no quiero tener esto ahí. Y también por eso me voy a chequear esto, ¿verdad? Porque, pues sí, este, no puedo... Es peligroso para un bebé en tu estómago estar como enferma de eso si no estás tomando tus medicamentos. Así que eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Para que, como les digo, puede ser que salga embarazada en cualquier momento. Claro que sí, cada vez que tengas relaciones sexuales sin protección puede pasar eso. Pero yo ya soy una adulta, yo sé lo que estoy haciendo. Así que puedo tener un bebé con esa persona sin ningún problema y igual se siente él. Los dos estamos en el mismo... en la misma página, ¿verdad? No se fuera tan conveniente tener uno embarazarme en los próximos dos o tres meses. Claro que no. Pero en el futuro sí me veo pronto embarazada. Así que para que ustedes sepan y no les caiga shock. Si yo quedara embarazada mañana no fuera un shock para mí. Aunque obviamente no dudo mucho que quede embarazada mañana porque no estoy embarazada ahorita. Pero como les digo, no creo... Si quedarnos embarazadas para el mes que viene no fuera como un shock para nosotros. Porque es algo que ya hemos platicado y está bien. Y está... para nosotros eso estaría súper bien igual para su familia y para la mía. Así que... ¿verdad? A ver qué pasa. Solo los men... Se lo estamos dejando al tiempo, como dicen, de Dios. Bueno amigos, ahora sí empecemos con el haul. Así que le compré estas botitas a bombón. La primer tienda que fui fue Old Navy. Ya saben que me encanta ir a Old Navy. Y ella las escogió porque tienen gatitos en frente. Y le agarré este suéter aquí, amigos. Pueden ver el suéter. Un rosita. Es un hoodie. Un hoodie más bien. Y tiene esto, miren. Ya saben que a ella le encantan. Ya saben que a ella le encantan los dinosaurios. También le agarré este. Súper bonito para ella. En el color rojo. Calientito. Se lo pienso poner con unas medias. Le agarré este sweater dress. Que es un vestido estilo suéter. Está calientito. Con unas medias se le van a ver súper bonito. Y creo que tiene... No sé qué es ese animalito. Ah, un osito polar. Está súper bonito. ¿Ya ven? Ella aquí hizo una bufanda. Porque dice que le da frío en las mañanitas. Cuando anda jugando en la escuela. Así que una bufanda para bombón. Esta camisa. La pueden ver. Tiene su gatito aquí. A ella le encanta. Y esta la escogió ella. Le agarré esta camisa manga larga. Y tiene como tigritos. Ella dice que son gatitos. Pero son tigritos. Y manga larga. Porque ya es tiempo de frío. Todo manga larga para ella. Esta también igual. Manga larga. Con el diseño de flores. Y color roja. Le agarré sus calcetines. Porque ella no trata de comprarle... Yo nunca le compro como calcetines caros. Porque ella a veces los corta. También ella me prometió que no los va a cortar. Y le agarré estas pijamas. Que tienen lamas. Tienen alpacas. Le agarré... Miren estos gorritos. Para el frío. Están súper... Este escogió ella. Este también... No, este escogí yo. Y otro porque ya saben... Y este porque ya saben que a ella le encantan como los gatitos. Así que miren. Ay, qué bonito. Las mamás de las niñas ya sabemos qué importantes son los leggings. Son muy a gustos. Y se sienten súper bien en el cuerpo, ¿verdad? Así que le agarré estos en color negro. Estos en color como jean. Y estos en color gris. Estos son jeggings. Estos son como jeggings. Estos son sus guantitos para sus bufandas. Porque ella dice que las necesita en la mañana. Y aquí está una como... Como chaqueta, le puedo decir. Súper calientita para esos días que va a estar más frío. Así que me gustó bastante. Me gusta el color. Y que esté calientita. Y yo sé que esta la va a usar bastante. Más como en diciembre. A finales de noviembre y diciembre. Y como les digo, eso es todo lo de ella. Por ahora la voy a seguir comprando. Ya saben, cuando venga más días. Para el mes que viene. Cada vez le voy a estar comprando más ropa. Pero este es lo que le compré ahorita a ella. Y ahora les voy a enseñar lo que me compré yo. Me compré estos calcetines. Fui a Charlotte Russe. Estoy súper contenta. No había ido al centro comercial en un tiempo. Y por fin vi que allí está abierto a través de la tienda Charlotte Russe. A mí me encanta esa tienda. Me compré estos aretes. Me encantan los aretes ya. Para adornar mis orejotas. Y también estos. Miren, estos están súper bonitos. Y en Target yo me compré estas que son... Me compré estos pantalones que son de Champion. Derechos. Me gustan mucho como se me ven en mi cuerpo. Así que me los tuve que comprar. Me compré dos de esos. Aquí está el otro par. Ya la desacomodé. Que estos son, ¿verdad, amigos? Y en Old Navy me compré yo... En Old Navy me compré esta blusa. Y me compré estos pantalones en Old Navy. Estos jeans. Y son altos porque me moldean mejor la figura. Ya saben que no tengo el mejor esqueleto que... Este me lo compré en Charlotte Russe. Bombón se lo quiso poner. No sé por qué. Pero sí, esta es una... Este me lo compré en Charlotte Russe. Súper bonito y calientito y blandito. Ay, no sé. Perfecto. Y también me compré esta. Que es como estilo suéter. Es estilo crop top, ¿verdad? Y viene con su gorrito este. Para el día de hoy. Estas son todas nuestras como compritas. Vamos a seguir comprando más cosas. Pronto creo que voy a ir otra vez a la tienda. No estoy segura cuándo. Pero sí quiero ir otra vez a la tienda a comprar más cosas. Porque siempre hacen falta cosas. Siempre hacen falta cosas. Quería grabar cuando fui a la tienda a comprar todo eso. Pero tenía mis manos súper llenas. Llevar bombón y estaba yo como bien apurada, ¿verdad? Porque tenía un proyecto que entregar. Pero no importa. Ahorita no me dio tiempo grabar. Y luego siempre ando como caminando sola. Me gustaría que alguien me grabara. Pero cuando fui estaba mi novio trabajando. Así que, ¿qué les puedo decir? Más que esto es por ahorita por todo. Esto es todo por ahorita. Viene un video súper interesante. Casi a pronto. Y espero que les guste. Ya recuerden que aquí abajito están todos mis links. El link para mi otro canal. Que es Bélgica y Jordan Vlogs. Ahí van a estar viendo contenido en inglés. Pero con subtítulos en español. Ya les estoy poniendo subtítulos a todos los videos que he estado subiendo. Así que vayan y suscríbanse a otro canal. Si les gusta ese tipo de contenido entre parejas y todo eso. Y también, si quieres tal vez aprender inglés. Puedes ir a aprender inglés también. Ya que les tengo subtítulos. Y puedes escuchar lo que yo estoy diciendo. Así que eso es todo por el día de hoy. Los veo hasta la próxima. Adiós.